Bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf Oye, tú no me digas si si que te meto una paliza y que no veas Como hoy hace tan buen día en mi pueblo, pero tan bueno Vamos a ir a la isla, la isla Tú vente para acá, no te pierdas No me robes mi dinero, eh Que te sigilo Mira, este es mi canguro fea Oh, baños termales Vente para aquí Pues lo que vamos a hacer es ir a la isla Tú, baja Te has tirado, eh Hoy es el día perfecto para Para pescar el celacanto, ¿no? Yo no, yo estuve, madre mía Como 40 minutos para pescarlo Deja, deja, cabrón Bueno, vamos a la isla Va, invito yo a la ronda Oh, luego para que digan que los catalanes no invitamos a nada Pues sí Sí, por favor Nada, nada, canciones, nada, no queremos canción Calla, calla Pues te aguantas No hay canción Así que no voy a la isla, madre mía A mí ayer me dio súper Un boninillo de viento Hemos extendido nuestra relación Un martillito Pero no sé para cuántos tienes que ver de strip pass Para que te den eso Un boninillo Me podían haber dado un helado o algo Anda que no Me zampaba yo ahora Uno que me quedaba Vamos Ah, qué cosas más bonitas Eh, vamos Ostras, es la primera vez que veo la hawaiana esta, eh 18 medallas Vale, pero dime Qué va a elegir Ah, estoy hablando con Bueno, que quieras Estoy hablando con Kirbooster Por Skype No estoy loca, eh Solo un poco La puntita El escondite Difícil Pero ¿Y de qué va el escondite? Sé Qué bien Pues Tú ves por la zona de arriba Y yo iré por la zona de abajo Sí, qué bien, eh Lo que vamos a hacer es Lo mismo que cuando Habéis jugado al escondite En vuestro pueblo Pues ahora vamos a jugar también al escondite Aquí ¿Qué es el escondite? ¿Cómo es de suponer en este tour Jugaremos al escondite? Un juego de los De siempre Sencillo y divertido ¿Cómo debe ser? No como los Los vivajuegos Hay cuatro turistas Escondidos por la isla Vuestros objetivos Es encontrar En la playa También pueden estar, ¿no? Tú vete por arriba Y yo voy por abajo ¡Hala! Mira, ya he visto una Tú, perdícapegui Vente para acá Ja, ja Nicolás La leche Madre mía Pero tío Esto es una exageración Hay un montón de árboles Voy a ir un momento Por la playa A ver Si están por aquí No, no, tío Pero son muy Cerdis Te has caído Te has caído Te has caído en una trampa Manta Bueno, nos faltan dos, ¿eh? Nos faltan dos ¿Has encontrado ya el otro? A ver Es que tío Aquí hay mucho Es que esto es una exageración A ver Esto Oye, corren los bichos No sé Vale Entonces ha sido una mariposa Yo digo Estoy viendo un fantasma ¡Me he caído en una trampa! Lejos Sí Todo lo que veáis en el suelo Todo Y lo que no veis Son trampas La madre que los parió Tío Que no podemos quedar mal en la tele La leche Esto está lleno de trampas Me voy a caer en otra fijo Yo estoy paseando por todos los lados Luego es cuando Veremos el vídeo de nuevo Y dirás ¡Pero si estaba ahí! ¿No lo vistes? Yo tampoco ¡Aquí hay una! ¿Cómo que ya me ha pillado Gerardo? Pero si te dije Que fueras por arriba Del río para arriba ¿Serás? No Porque entonces Estamos en la misma zona Yo pensaba que ya está Ya había encontrado a mi bichito ¿Tú por dónde estás? Que es que ya no sé ni por dónde No Pues yo voy también por ahí La madre que Tío Que no nos va a acabar el tiempo ¿Y dónde están? No Aquí nada No No lo podías haber puesto En fácil No Claro, claro Que vamos aquí mal De mancos De primera Estoy yendo Para la parte de arriba Del todo Pero ¿Dónde están Los desgracios Estos? Ya, ya Sí, hombre Vamos a estar enterrados Es una trampa ¡Ay! Aquí hay uno ¡Toma! He encontrado Los dos míos ¿Eh? Ahora solo falta Encontrar El que falta Vamos Kevin me expreso Solo falta Encontrar El que falta Un genio Un genio De la lingüística Niño Que ya se me acaban Las vacaciones Pallo Yo creo Que ya pringo El lunes Es que estoy estudiando Programación Y claro Yo estudio Programación En plan útil Para hacer Cosas de Empresas Páginas Webs Cosas guays No cosas como Videojuegos Que eso no da Para paja Eso no Eso son Sueños De niños Ahora habrá gente Por aquí Que está diseñando juegos Que me van a mandar A fregar ¿Sabes? Tú no estás diseñando Nada Oye Que no encuentras Al bicho Pero yo no he hecho Programa de edición De noticias A menos Si pagas Está mejor Pero hay que pagar Por él Nosotros tenemos La versión Gratuita Nene Aquí ¿Dónde está El que te falta A ti? Falta un minuto Y poco Que manta Que manta es Es todo culpa De aquí Ustedes Claro Pues yo he encontrado Los dos míos Tú has fallado Yo he encontrado Dos Le falta el tuyo Has fallado A tu público Normal que luego Te odien No vamos a ganar Nada Nada Un abrazo Nos va a decir Pero lo he pasado bien Pues no Pero vale Es que hay un montón de árboles Madre vida No, no Lo importante es ganar De toda la vida de Dios Lo importante es participar Es para los niños chicos Para que no lloren No hijo mío Va Lo importante es participar No Es ganar De toda la vida de Dios Yo no sé dónde está ¿Has encontrado? Bien Un aplauso Para que guste No ha sido impresionante Cuatro medallas Es que para que le vuelen difícil Si es que te daba una paliza Escondido difícil Bueno Pues espaltanos Ya habéis visto Un minijuego Tú estate quieto No cojas minijuego Habéis visto uno Espérate Habéis visto uno de los minijuegos Y ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Que son Youtube Twitter y Facebook Facebook es más nuestro Tablo de anuncios Pero os vamos a contestar A cualquier duda que tengáis Si tenéis muchas Por favor Entrad en el foro ¿Qué foro? Tú Haz un baile o algo Que nos vamos a despedir En el foro De Spal3ds.com Bye bye